Música Esperamos que sea una instancia de compartir, de esparcimiento, de sana competencia y que ojalá se vea reflejado el sello FSAB. Somos un gran equipo, trabajamos con excelencia y nos hacemos cargo con agilidad. Bueno, son súper importantes para unir a las familias ferroviarias. La idea es conocer a la demás gente que trabaja en otra área y poder compartir en esta instancia, es súper bueno. Oye, me parece excelente y sobre todo que es la oportunidad de que gente como yo, de sobre 65 años, estemos jugando todavía. Entonces me parece muy bien para que el ferrocarril, no solamente el ferrocarril, fomente el deporte, pues es muy bueno. Bien, para que mi papá se divierta con sus propios compañeros y se divierta jugando fútbol de su posición. Música 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 Música